Música Me he acercado de repente por lo que también posiblemente tal vez ellos Pienso que puede ser ellos también que hayan hecho este Ya serán unos acostumbrados También hace 15 días atrás también a otro colega También a los de mi hijo lo mataron también en la maletera Los detenidos en la dependencia de Mío Tingo Hizo que los alarmados familiares de Iván Pau Carcanchari Llegaran a indagar sobre los presuntos matataxistas Quienes declaraban luego de ser capturados por la policía de carreteras Y CN se trasladó hasta Mío Tingo Esta dependencia donde se ha dado a conocer que habrían capturado a 5 presuntos matataxistas Me he acercado de repente por lo que también posiblemente tal vez ellos Pienso que puede ser ellos también que hayan hecho este Ya serán unos acostumbrados También hace 15 días atrás también a otro colega También a los de mi hijo lo mataron también en la maletera Julia Canchari, madre del desaparecido taxista Pidió una vez más que el caso de su hijo sea resuelto Recordando que un día como hoy desapareció Y se cumple ya un año de su muerte Justicia pido y también pido por todas las personas que están haciendo esto A su colega también Y ahora esta vez a otro que le estaban llevando No, no es justo, por favor, que haya justicia Justicia más Eso es lo que estoy pidiendo Gracias a ustedes Eso nomás lo que puedo hacer Están con un dolor todavía Que mañana cumple mi hijo un año Y estoy yendo al siguiente Gracias señorita La verdad es que estamos viniendo a ver si es que es el mismo Pero aún no sabemos nada ¿Qué les han dicho adentro? ¿Qué les han pedido? Nos han dicho eso lo que esperemos ¿Ya han caído algo? Claro, las huellas de allá de Huayucachi A comparar nada más Pero nos dijeron que esperemos nada más Al lugar también llegaron los familiares de Néstor Ochoa Chamorro De 40 años Quien fue hallado sin vida en la maletera de su auto hace unas semanas Este no corrió con la misma suerte del último taxista que fue liberado Luego de ser secuestrado A ver, si es que realmente ellos son Pero tengo mi conciencia que no pierdo las esperanzas que son Piden ustedes justicia ¡Suscríbete! 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 Gracias.